Te propongo el siguiente reto. Haz un puño con tu mano derecha. Ahora, con la mano hecha puño, intenta levantar un vaso lleno de agua. Ahora, intenta levantar un cubierto. No se puede, ¿verdad? Más de 30 millones de personas viven alrededor del mundo con amputación de mano. Para estas personas también es imposible hacer lo que tú acabaste de intentar. Una gran alternativa es el uso de prótesis. Estos dispositivos de baja y mediana complejidad pueden tener costos de entre 20 mil y 60 mil dólares. Mientras tanto, prótesis avanzadas pueden alcanzar inclusive los 100 mil dólares. Desafortunadamente, estos altos costos hacen casi imposible para la mayoría de personas acceder a una prótesis. Es por esto que en el Laboratorio de Investigación en Inteligencia y Visión Artificial de la Escuela Politécnica Nacional hemos desarrollado una alternativa de solución para estas personas, la cual te presentamos a través del siguiente reportaje de televisión. En este caso usamos algoritmos de aprendizaje por refuerzo, que es el mismo mecanismo con el cual enseñamos, por ejemplo, a las mascotas a aprender a desarrollar una tarea. Ese algoritmo fue usado para entrenar a la prótesis a responder a los movimientos que desea la persona ejecutar a través de la prótesis. De manera simple, cuando nosotros deseamos mover una extremidad del cuerpo, nuestro cerebro produce señales eléctricas que viajan hacia los músculos. Los músculos se contraen y cuando los músculos se contraen producen corrientes eléctricas. Esas corrientes eléctricas son medidas a través de este sensor tipo brazalete. Este a su vez transmite las señales a un computador, donde hay un algoritmo de inteligencia artificial que interpreta esas señales y a su vez da las señales de control para la prótesis, de tal manera que la prótesis haga lo que la persona intenta o dio como orden a través de su cerebro. Esperamos que en un futuro no muy lejano podamos esto ponerlo en despliegue en personas amputadas, en personas que han sufrido amputación de su antebrazo derecho. Realizando investigación por más de seis años, empleando tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, a través de un equipo de investigadores ecuatorianos del más alto nivel y en cooperación con varios centros de investigación en universidades de alto prestigio alrededor del mundo, desde Ecuador damos una mano a los miles de compatriotas y a los millones que la necesitan en todo el mundo.